Y hoy en Culiacán, cinco días después de que el gobierno mexicano se comprometiera con el de Estados Unidos a apretar en la lucha contra el fentanilo, la Guardia Nacional, seguramente soldados o exsoldados hoy en la Guardia Nacional, dieron este golpe. Todo indica que un golpe muy relevante y muy significativo. Fuerzas federales capturaron en Culiacán, Sinaloa, al jefe de seguridad de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Su nombre, Néstor Isidro Pérez Salas, cuyo rostro salió del anonimato en abril cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció tres millones de dólares por información que llevara a su arresto. El Nini, el general 1909-09, según los alias registrados por la autoridad estadounidense, fue detenido en Colinas de la Ribera, una zona residencial al norte de Culiacán. Los primeros informes señalan que el Ejército y la Guardia Nacional desplegaron a cerca de 300 elementos en un operativo que también involucró a dos helicópteros de la Fuerza Aérea. Según videos publicados en redes sociales, el jefe de sicario de Los Chapitos trató de huir por los techos de varias residencias. Autoridades hicieron un par de disparos de advertencia para frustrar su huida y ahí, en uno de esos techos, fue capturado. Luego, Pérez Salas fue trasladado a la Ciudad de México según confirmación del Registro Nacional de Detenciones, que marcó, a la 1 con 27 minutos de esta tarde, la captura del presunto delincuente. Por la tarde-noche fue entregado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Este hombre de 30 años de edad, complexión media y 1,70 de estatura, fue el responsable de doblar al gobierno federal en octubre del 2019, cuando sus sicarios obligaron a la liberación de Ovidio Guzmán. Él fue el gran orquestador del Culiacanazo. Néstor Isidro Pérez Salas tiene acusaciones en su contra en dos cortes federales de Estados Unidos. Todos los cargos están relacionados con delincuencia organizada y tráfico de drogas. Fentanilo, en primer lugar. Una de las acusaciones en su contra ofrece detalles que ni la ficción imaginó. Él, junto a otro sicario, Jorge Humberto Figueroa, probaron la potencia del fentanilo que vende el cártel en personas que murieron. El Departamento de Justicia detalla en una investigación de abril de este año el caso de una mujer a la que se les ordenó dispararle. En vez de eso, le inyectaron varias veces fentanilo hasta que murió de sobredosis. Los sicarios también alimentaron con víctimas vivas y muertas a dos tigres pertenecientes a Los Chapitos, según el mismo documento. Así se refirió la agencia antidrogas de Estados Unidos al cártel que reclutó al Nini desde muy joven. Néstor Isidro García, el hombre con el poder, el estratega de la seguridad de Los Chapitos en Culiacán, que sorpresivamente fue capturado en un operativo limpio en el que hasta donde se sabe no hubo enfrentamientos ni resistencia. Más allá de la leyenda y de estas historias que veíamos que se le atribuyen, parece ser una detención muy importante, muy significativa. Néstor Isidro Pérez está todavía en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en el centro de la Ciudad de México y vamos a ver si lo mandan esta misma noche a un penal de alta seguridad, quizá al penal del altiplano.